Respetaremos también la diversidad política, social, cultural y religiosa, la diversidad de género y sexual. Seguiremos luchando siempre contra cualquier forma de discriminación. Respetaremos la libertad empresarial y promoveremos y facilitaremos con honestidad la inversión privada nacional y extranjera que fomente el bienestar social y el desarrollo regional garantizando siempre el respeto al medio ambiente. Dedicaremos por convicción el presupuesto público para garantizar todos los programas del bienestar iniciados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y también todos los programas a los que nos comprometimos. Gracias.